¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass Y comenzamos nuestra aventura como a lo típico con Link durmiendo Link estaba durmiendo mientras Nico le contaba la historia sobre el héroe que venció al rey malvado y rescató a la princesa Ah, y de una chica pirata la cual era la princesa misma Después vino un barco fantasma detrás, fue a investigar y ahí la secuestraron Link trató de salvarla pero cayó, pero terminó cayendo del barco fantasma y se separó de su tripulación Y nos ha encontrado Siela, una hada hacía tiempo, en algunas entregas no ha habido compañeras hadas Aparte de Nabi y Tal y Talla Tanto en... así como en Ocarina of Time y mayoras más respectivamente Y si, esa Siela nos sirve de cursor para... para dirigir a nuestro héroe Si lo presionamos aquí cerca, Link caminará Pero si lo alejamos a Siela, Link empezará a correr Y ahí, tiramos en la casa del abuelo de Siela, del Siguan El cual nos pide... nos dice que... que no... en lo que sería que nosotros arriesgáramos la vida para ir al barco fantasma Y con razón, ese barco fantasma... es bastante aterrador, la verdad Pero habría que rescatar a Tetra Y ahora... ¡Wow! ¡Un terremoto! ¿Qué es ese temblor? ¿Otro terremoto? No lo dejan de producirse terremotos y de aparecer monstruos Eso no trae nada bueno, seguro que lo peor está aún por llegar Parece que se ha derrumbado el puente Los temblores han destrozado el puente otra vez Cada vez que hay un fuerte terremoto, el puente no lo resiste Por suerte, hay otra forma de llegar hasta la aldea La mala noticia es que hay que pasar a través de una cueva llena de monstruos Yo esperaría que el puente esté arreglado Pero no sé tú... pero yo no soy tú Bueno... o eso... o... y por una espada Ah, y en piedras también podemos encontrar rufias Bueno, esto de todo son piedras al fin y al cabo En este lado hay siete palmeras Vamos a repasar Y en este lado... son tres... más cuatro... bueno... no sé si con... aquí hay tres en este lado ¿Hay cuánto tres? Cuatro, cinco, seis y siete Son siete palmeras Ah, y de este terremoto trajo piedras Así sea... bla 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 No veas qué desastre se ha organizado mi querido huerto El terremoto lo ha dejado todo cubierto de enormes pedruscos ¿Te importaría apartarlos para... bueno... una vez levanta... bla 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 Sí... ese es como un tutorial de los controles Lo he hecho con las vasijas y con los... barriles Y con eso... despejamos el camino Bien, gracias No sabes el qué peso me has quitado de encima Me gustaría que aceptaras un humilde obsequio, por favor Ah, bueno, pues sí, un humilde obsequio Y esta miradita, ¿por qué me tomas? Me vas a obligar a darte un buen consejo para que veas de lo que soy capaz Mira tu mapa justo... Ya, vamos al mapa Y vamos a... aquí hay un árbol Para golpearlo por fuera... por... por la fuerza Voy a dibujar un árbol Sé que no soy muy bueno, pero al menos lo intento Aunque pude haber dibujado ese puerto en forma de barco, pero bueno No pasa nada Listo Podemos transferir las pantallas tácticas cuando tocamos el mapa Para así... para así anotar algunas cosas con respecto al mapa Sí Bla, bla, bla... ya lo he hecho Voy a destrozar barriles A ver si encuentro más rupias Sí, más rupias tienen... bueno, esas son 27 Peligro monstruos Rondando Y... bueno... Habrá que informarle a... así igual que el puente... que el puente ha sido destruido Así que el terremoto ha derrumbado el puente ¡Eh! ¡Qué desgracia! Hay otro camino, pero lo cierto es que es muy peligroso Sí, demasiado Sería mejor que esperes a que arreglen el puente Es lo más seguro Ni se te ocurra cruzar la senda del norte tú solo Por el momento, como no tenemos espada Ahí nos impide pasar Eso es lo que nos impide pasar La falta de espada Pero en algún lugar Encontraremos una ¡Wow! ¡Dos! Ya tenemos 40 rupias de golpe ¡Genial! Bueno, un corazón que no necesito Este lugar está lleno de barriles Sería una pena que los destruyera todos Oh, bueno ¡Wow! ¡Genial! Podemos transportar cosas aún entrando en cuevas Y cosas por el estilo Destruimos barriles No hay nada Veamos qué hay detrás de la entrada Ups, pero antes Rupia El abuelo usa esta cueva como almacén Eso lo noté Propiedad privada No tocar sin permiso Si, Juan Habrá que pedirle permiso a Si, Juan Básicamente Sí Voy a abrir camino destruyendo barriles Bueno, también lo hacemos con un buen dirillo Ah, sí Bueno, lo mismo La misma vaina de siempre ¡Wow! ¡Lotería! Aquí no hay nada Bueno Bien, miramos ¿Qué hay? ¿Qué nos dice Ciela acerca de esto? A lo mejor A lo mejor Se desbloquea el evento de la espada Monstruos Jonathan Están por todas partes Tenemos que volver y buscar algo con lo que puedas defenderte Listo Listo Y ahí Bueno Me imagino que En el almacén de C1 Ahí está una espada Vamos a ver si Podemos Si o si pasar Un momento Vamos a ir a la puerta A lo mejor Ciela dice algo No Habría que hablar con C1 Veamos Algo me dice que has Intentado tomar la senda del norte ¿Me equivoco? Ciela ¿Cuántas veces he de decir Que no debes acercarte a este lugar? Los terremotos no dejan de sacudir nuestra isla Jonathan Y están provocando que aparezcan monstruos cada vez Más cerca de la aldea Bueno Pero allí hallaréis más bestias inmundas Olvidaros de pasar por ahí y ser pacientes Pronto estará arreglado el puente Bueno, no lo leí Y están provocando que aparezcan monstruos cada vez más cerca Y están provocando que aparezcan monstruos cada vez más cerca No seáis temerarios Soy consciente de que la cueva del norte va al puerto Pero allí no hallaréis más que bestias inmundas Sí Bueno Es una pena Bueno No nos has hecho daño de momento Dinero Algo me dice que necesitaremos La espada El abuelo dijo que no nos metiéramos en lío Pero hay que encontrar a Tetra Si al menos tuvieras una espada Para poder hacer frente a los monstruos Los barribes no se destruyen chocándolos Tomo nota Vamos a ir a la cueva Veamos Un día le vi guardar aquí una espada Lo malo es que no sé cómo se abre la puerta Me parece que es necesario escribir algo en ese cartel Creo que tiene que ver con el número de palmeras que hay en la playa Bueno Al escribir se ha dicho Propiedad privada No otorgarse permiso Sí, sí, Juan Sí, cómo no Listo Ese es el 7 que es Ese es el 7 que suelo dibujar Bueno Listo Lo tomaste como un 7 Me parece bien Claro que respetan la letra de 1 Has conseguido la espada de C1 Has encontrado la espada O será mejor no decirle nada al abuelo o se preocupará Ahora podrás defenderte de todas estas criaturas Vamos a leer ese libro Vamos a leer ese libro Eso ya se podría volverse imposible Ambos habéis demostrado ser un incordio Un auténtico incordio No es esa mi espada ¿Qué pensáis hacer con ella? Lo siento abuelo Lo siento abuelo Pero es cuestión de vida o muerte Han secuestrado a su amiga No podemos esperar al puente Entiendo tus motivos Pero no puedo dejar que os vayáis sin más Antes tengo que enseñaros Cómo manejar esa espada ¿Qué tal unas lecciones de esgrima? Las enseñaré en casa, Jonathan Aquí va Tutorial a tope Jonathan Poco importa que portes una espada Si no sabes usarla como el debido Hasta podrías cortarte Tendré que darte unas lecciones básicas, Zagal Empezaremos por El ataque a un objetivo fijado Pondré unos cuantos objetivos de pedida Para que practiques Toca un objetivo para fijarlo Y arremeter contra él Adelante, haz la prueba Visto Toma Magnífico Un ataque a un objetivo fijado El más básico de todos Ahora veamos el tajo guiado Si no puedes fijar un objetivo Usa este otro ataque Traza una línea en la dirección hacia la que quieras lanzar el ataque Necesitarás algo de práctica Pero acabarás adorándolo Y listo Tendría que moverme para luego acércame y hacer el tajo guiado Porque desde lejos no se puede hacer Parece que ya dominas el tajo guiado Puedes usarlo también para romper varias vasijas Alineadas juntas No olvides juntas Nunca Y por último el ataque circular Jonathan Traza un círculo con el lápiz táctil a tu alrededor Si no lo tienes Usa tu dedo Para golpear todo en cuanto te rodee Bueno Dos de un solo tajo No te lo había dicho Los ataques circulares acabarán mareándote La virtud está en la moderación ¿No? Creo que ya no tengo nada más que enseñarte A partir de aquí Habrás de ser tú quien aprenda de la experiencia Ahora bien Si te ves en apuros Vuelve aquí siempre que quieras Bueno Listo Dinero Digo Bueno No hay dinero por aquí Vamos a ver Bueno Tenemos rupias Y ahora sí Vamos Que la aventura Recién acaba de comenzar Voy cogiendo cuanto petrusco Se me aparezca en el camino Vamos a atacar Toma Wow Genial Tremendo golpe Podemos cortar árboles También podemos cortarlo para Wow ¿Y eso? Boom, boom, boom ¿Quieres dar por petretas? Traza pequeños círculos en los extremos de la pantalla Rueda contra aquel gran árbol y verás lo que pasa Pero recuerda Si das demasiadas vueltas acabarás mareado No sé No entiendo cómo se hace Pequeños círculos Pequeños círculos Podríamos probarlo con el gran árbol Genial Ah, el trabajo guiado también sirve para Una voltereta No entiendo No entiendo cómo es Eso de la voltereta Pero bueno Estrecha en las montañas Y Bueno, aquí hay una cerradura Ahí necesitaremos una llave No hay que ser muy listo para eso Bueno, tal vez Si hay múltiples objetivos acercándose Es necesario el trabajo circular Y conseguimos una llave pequeña Úsala para abrir puertas Y listo Vamos a ir A donde está la puerta Y A ver si es sésamo Y Ya la puerta está abierta Quiero dinero Dinero, dinero, dinero No Veamos No nos quitó vida Así que no es necesario Podemos Veamos ¿Qué dice ese? Tira las palancas En el orden correcto Si no quiere lamentarlo Veamos En esos extremos debe haber alguna pista Ya Para moverla hay que Wow, aquí tenemos quises Wow Que práctico Veamos ¿Qué dice por aquí? Cuatro palancas Allí hallarás Con un orden singular La primera por la izquierda La segunda Ha de ser La segunda por la derecha Al finalidad Cuatro palancas Allí hallarás Sea lo que sea No te vendría a notar Esas pistas Bueno Bueno Ah Espera un momentico Que no me acuerdo Perfecto Genial Eso resulta práctico Cuatro palancas Allí hallarás Con un orden singular La primera por la izquierda Veamos La primera por la izquierda La primera por la izquierda La primera por la izquierda Ha de ser La segunda por la derecha Bueno Una mejor Al final irá Veamos ¿Qué hay en ese cofre? Dinero Veinte rupias Perfecto Bueno No nos hace falta Pero vale Una finalidad Una finalidad Veamos Toca un bloque Bla 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 Y ahí podemos mover Dinero Ups Casi Veamos Cuatro palancas Allí harás La segunda por la izquierda Al frente va Segunda por la izquierda Al frente va Voy a empezar Voy a empezar por esta Palanca Primera Segunda Tercera Y cuarta Genial Tres Puzzles Resuelto Una llave pequeña Genial Y listo Dinero Más dinero Una de las ratas Debe tener la llave ¿Qué? ¿Qué? Si estoy cerca Vaya esta ratas Así que son rápidas Ya Ya veo Voy a tomar Primero voy a Por Una rupia Perfecto Ahora vamos Por el otro lado Y Tapamos el hueco Y ahora ya no tendrá Opción de salir Ya Voy a ir Acá Algo que no esté La rata Y cuando ya Menos la espere Sars Ah Claro Que lastima También Tres Dos Uno Perfecto Al fin Al fin Conseguí la llave Pequeña Mira Mira como Lo que Consuelo suyo Ábrete Sésamo Quises Wow Casi me toca Pero no También podría Pedrar A los quises Meo me llevo La piedra Por si acaso Para usarla Con lo Moarma No No siempre Puedo Contar con Mi espada Para atacar A los enemigos Sino Con piedras Y otros Objetos Lanzables Ups Bueno Esta vez Tocó La espada Ven Quien Quiere Se Quien Quiere Recibir Una Piedra Wow Genial Salimos De este Lamento Llegamos Al puerto Hemos Llegado A la Aldea Vaya Pasadito Es una Lata Que Este Roto El Puente Bueno Ahora Que Estamos Aquí Tendremos Que Encontrar Al Lineback Le he Visto Un par De A veces Y la Verdad Es Que No Me Gusta Un pelo Dos Más Que Un Bol Casas Un Fanfarrón Y Un Gallina Y Si Le buscamos En El Puerto De Acuerdo Pero Lo Lo Haremos En El Próximo Capítulo Si Les Gusto No De Darle Un Like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso es Todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y Nos vemos La Próxima Mientras Dibujo Como Una Especie Enlace Entre Una Entrada Y Otra Hasta Luego Chau 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 Chau